La editorial francesa Liana Lévy acaba de publicar Campeón Gavacho, novela de la escritora mexicana Aura Shilonen. En esta su ópera prima, Aura Shilonen nos introduce en la piel de una espalda mojada, un joven mexicano, Liborio, que consigue entrar clandestinamente en Estados Unidos después de superar obstáculos que pueden haberle costado la vida. Pero el verdadero protagonista de la novela no es Liborio, es el lenguaje que entre Spanglish y Argot maneja con virtuosismo esta joven escritora mexicana. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su corta pero ya intensa trayectoria como escritora, Aura Shilonen ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Aura. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, es un placer tenerte aquí. Y por recibirme aquí en París, en el frío París. Sí, mañana va a ser más frío todavía. Buenas tardes. Permíteme que explique ahora antes que nada que has nacido en México de EFE en 1995, pero me gustaría que nos contases si es cierto que aprendes el oficio de escritora escribiendo cartas a tu familia. Sí, bueno, nací en México de EFE pero siempre he vivido en Puebla, en el estado de Puebla. Ahí me crié con mi familia materna. Y sí, nosotros viajamos de visita a Alemania, pero mi hermanito que tenía como ocho o nueve años perdió los boletos de avión y no pudimos regresar porque no teníamos el dinero para comprar los nuevos boletos. Así que ahí yo tenía una tía, tengo una tía un poco estricta que nos ponía a escribir cartas de mil palabras diarias para enviarlas a nuestros familiares de México y contarles que nos había pasado. Pero una niña de ocho años, ¿qué puede contar? Entonces, sí, mucho tiempo solo fue copiar y pegar, copiar y pegar, pero creo que ahí surge este hábito por la escritura y la disciplina de escribir, que muchas personas lo consiguen después a una edad tardía. ¿Fue difícil para ti pasar de la vida normal de una niña en México a esos años en Alemania? ¿Te sentías prisionera, en cierto modo, o no? Sí, sentía este desarraigo por no tener un lugar estable y además de que yo no desconocía totalmente la cultura, el lenguaje, ya no tenía amigos, no tenía más familia con quien convivir. Y cuando entramos a la escuela, porque fuimos a la escuela en Alemania, todos mis amiguitos hablaban diferentes lenguas, entonces estaba aún más difícil aprender árabe o turco, no sé. ¿Cómo se siente uno en un país del que no comprendes nada? Si puedo mostrarte demasiado tampoco en público, porque eras prácticamente clandestina, ¿no? Sí, y además estaba muy niña, yo creo que con la edad que tenía, que eran 6, 7 años, uno no entiende totalmente las cosas, las situaciones en las que vive, pero si sientes este temor de que te descubran, de que te deporten a México, de repente debíamos guardar silencio porque la casera no sabía que había más de dos personas en el departamento, y cuando entraba debíamos guardar este silencio, que no se escucharan demasiadas pisadas. Pero una niña, la pasé muy bien, de hecho viví bien en Alemania y ahí inició toda esta huella de ser alguien indocumentado. Quizás allí estaba el germen de Tuliborio, ¿no?, de la novela. Yo creo que ahí ese fue el principio, pero después, no sé si sabes, pero Puebla es uno de los mayores estados que manda espalda mojada a Estados Unidos. Incluso hay lugares donde únicamente viven mujeres y niños, porque no hay hombres, todos están de ilegales en Estados Unidos. Y mi abuelita tenía dos trabajadores que se fueron de espalda mojada y ellos, al regresar, eran quienes me contaban historias crudas y realidades que pasaron para llegar allá. Historias terribles, ¿no? Sí, algunas. Bueno, es que estaba pequeña, entonces no me lo contaban tal cual, pero pues una niña curiosa creo que pregunta de todo. Cuéntas también que tu abuelo y que tu abuelita han desempeñado un papel muy importante en tu formación literaria. ¿Cómo era tu abuelo? Bueno, mi abuelo hacía muchísimas cosas, fue todo. Fue periodista en el Excelsior. Practicó un poquito de Vox, pero creo que solo dos o tres semanas o meses, poquitito. Como Liborio. Exactamente. Y también él fue fotógrafo, pianista, dramaturgo, escribía ahí sus cuentitos, también hacía teatro. Entonces, era totalmente un personaje, se cambiaba de nombre a cada rato. Y yo no sabía que se llamaba Liborio, yo pensaba que era uno de sus seudónimos, pero en realidad ese era su nombre. Y cuando era chiquita yo le decía Liborio, abuelito Liborio. Por un lado está mi abuelito y por el otro está mi abuelita que nació en Veracruz. Y allá se habla con este lenguaje como utilizando groserías, pero con humor. Entonces debes de hacer una perfecta combinación para que no se escuche feo, sino para que te rías. Difícil, delicado ejercicio. Sí, un poco difícil. Más para los traductores que tuvieron una chamba horrible aquí en Francia. De eso hablaremos. Es cierto, Aura, que te hizo leer tu abuelo un diccionario entero, una letra por semana. Sí, él me decía que debía leerlas porque lo más importante, el principal libro que todo ser humano debe leer es el diccionario para conocer y saber. Claro que no todas las palabras se te quedan porque la memoria hay que ejercitarla como cualquier cosa en esta vida, pero sí, así es. Liborio, el protagonista de tu novela, es empleado por un propietario de una librería latina en Estados Unidos. ¿Cuántos de tu abuelo hay en ese propietario que te da consejos que lo insulta constantemente, pero con un cierto humor, con un cierto cariño? Sí, yo creo que todos los personajes tienen un poquito de todas las personas con las que he vivido porque esta novela se ha ido amalgamando de mis vivencias, de mis experiencias y de las personas que me rodean. Entonces, tiene poquito el chief, bueno, aquí no sé cómo se traduce, el chief. Sí, el jefe. Sí, el jefe con mi abuelito, pero las palabrotas y esta forma de enseñar de te regaño porque te quiero, eso es más de mi abuelita. Entonces, todos, todos están, toda mi familia está inmersa en la obra. La letra con sangre entras, decían. Sí, exactamente. ¿Has trabajado alguna vez en una librería como la de Liborio? No, no he trabajado en ninguna librería, pero estaría increíble hacerlo. Precisamente, en una de sus peripecias utiliza un libro de poesía española para romper la cerradura de una puerta de una librería. ¿Qué tienes contra la poesía española? No tengo nada. Todos me preguntan qué pasa ahí con la poesía. Pero no, es que me enoja un poco que para vender una obra mexicana en España tengan que hacer otra traducción del texto para hacer con estas cosas de visteis y comisteis. Entonces, eso es lo que molesta, porque no pueden dejar las traducciones así. Son muy, un poco cerrados los españoles. Entonces, es eso. Pero no, no tengo nada. Ahora, ¿cómo has trabajado para obtener el prodigioso lenguaje de Liborio? Un Spanenglish mezclado con el argot más oscuro mexicano que va evolucionando. Y conforme él aprende inglés, ese argot va cambiando. Además, utilizas un montón de neologismos que te sacas de la manga. Eso lleva mucho trabajo, ¿no? Sí, claro. Ingleñol, diría Cristina Rivera Garza. Este lenguaje, pues, siempre me gustó investigar palabras. Entonces, yo tengo una libreta donde apunto todas las palabras que escucho y la persona que las dice, voy y le pregunto, oye, ¿qué significa lo que dijiste? O después lo investigo, no importa. Y así fui creando como este glosario para meterlas en el libro. Y además, muchas son palabras que pueden, que no necesariamente tienen que significar algo, sino con el simple contexto te lleva a imaginar lo que sea. Porque para cada lector puede ser algo diferente. No pasa nada si alguien no comprende una palabra. Exacto. No, no pasa nada porque el contexto te dice lo que es. Y no necesitas ser un letrado totalmente para entenderlo, ni mucho menos. Liborio considera que muchas de las novelas utilizan grandes palabras, pero sin nervio. Desconectadas del mundo y de la vida, dice Liborio en tu novela. O sea, ¿esa es tu meta, que tu libro esté conectado con la vida? Claro que sí. Creo que debería ser la meta de todos. Pero sí, creo que la peor literatura es aquella que quiere dogmatizar a la población porque el dogma pervierte. Y para Liborio, estos libros que son lentos, que son flojos, que no tienen nada atrás de las palabras, nada entre las letras, pues no significa nada porque terminas igual que como empezaste. Y además creo que este libro lo hice también, además del lenguaje que es por lo que todos se guían, casi nadie habla del humor, fíjate. Nadie. Yo me he reído mucho. Sí, es que es eso. Yo quería hacer un libro con mucho humor, que yo misma me riera cada vez que lo veo. Y sí lo hago todavía, entonces creo que salió fantástico el libro, si todavía me río. Pero tiene que ser eso, un libro donde puedas, a veces olvidamos que podemos reír o llorar con una lectura o escuchando música y eso es lo que pretendía. El problema es que las situaciones en las que se mete Liborio no dan risa muchas veces. No, no dan risa. Pues es que así es la vida. Es un superviviente constante. Claro, es un héroe. ¿Cuándo ahora decides ponerte a escribir una novela como campeón gamacho? Bueno, yo tengo un tío que me enseñaba, me daba clases de escritura en la casa porque no iba a pagar sus clases afuera si lo tengo en la puerta de mi casa. Entonces, él me ponía ejercicios y de repente una vez me dijo que si quería avanzar, que si quería progresar en la escritura, debía hacerlo con un personaje del sexo opuesto. Y así fue como surgió Campeón Gabacho. Campeón Gabacho ha sido traducida ya a muchos idiomas, al italiano, al alemán, muchos. ¿Pensaste mientras la escribías que un día se iba a traducir y lo mal que iban a pasarlo los traductores? No, solo pensé que tal vez mi mamá, mi abuelita y mis tíos la iban a leer, pero nadie más. Pero sí, la están pasando. Bueno, no, fue un año de trabajo. Y sí, todos tenemos un mail donde hacen preguntas, a veces mandan glosarios que yo debo responder. Y como todos están en diferentes zonas horarias, pues algunos lo ven a las 2 de la mañana, a las 6, a las 3 de la tarde. Y todos intentamos apoyarnos. Pero sí, es un mail muy largo, no sé, creo que son 70 mensajes o algo así. Y si se les pasa una pregunta, tienen que regresar a buscar la pregunta. Entonces sí, es un poco difícil para ellos, pero como les dije, siempre ellos son coautores de esta novela. Porque así como yo hice este trabajo de lenguaje o invenciones de algunas palabras, pues ellos también tienen que hacerlas, pero con la cultura que los respalda propia. Por ejemplo, aquí en Francia, un ejemplo es, yo puse chaneques, pero aquí la mayoría pues no sabe qué es eso. Entonces creo que le pusieron goblins, algo así, o duendes. Entonces ellos también deben hacer este trabajo de búsqueda de palabras. No todo el mundo es capaz de hacerlo. Bueno, pues no lo sé, eso no lo sé. ¿Se ha adaptado al español de España? No, aún no y espero que sí. Manden propuestas. Estoy totalmente abierta a todos los lenguajes. ¿Crees que es necesario? No. Claro que no, le quitaría toda la esencia y todo lo que trato de transmitir. En 2015 Aura obtienes el premio Mauricio Hachar de Literatura, Random House, Llegar y Besar el Santo, ¿no? Sí. ¿Te lo esperabas? No, para nada. O sí, quizás, después de tanto trabajo, quizás no había una secreta esperanza. No, es que yo estudié en la Academia de Cine, de Cinematografía, y lo que debes de hacer es meter y meter y meter a concursar, 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 y si ya ves que ninguno pega es porque algo le estás haciendo mal. Entonces, eso fue lo que hice. Lo metí para ver si sí o estaba mal o que faltaba. Y fue muy gracioso, de hecho, porque todos me cuentan que cuando lo leyeron le faltaba la primera página. Entonces, iniciaron en la segunda página y aún así ganó el premio. Además de que creo que le faltaba otra página, la doscientos y tantos. Pero no, fue esto de lo metí un día o dos días antes de que cerrara el concurso. Y ganó. Eso sí, dieron el fallo unos días antes. Entonces, menos me lo iba a esperar porque yo estaba esperando la fecha, no antes. ¿Te llamaron por teléfono? Sí, me llamaron por teléfono, pero no estaba. Entonces, pues es que te preparas para la fecha que dicen, no para la que no es. No sé eso, sí, porque lo dieron antes. Bueno, Campeón Gabacho fue la estrella de la feria de Frankfurt. Ah, sí. Imagino que para ti esa feria tuvo algo de especial, ¿no? El hecho de que habías vivido en Alemania. Bueno, no, yo no fui a la feria. No, no fuiste siquiera. No, yo no fui. Solo me han contado que ahí fue donde todos los editores compraron el libro para traducirlo. Pobrecitos, qué trabajo. Sí, pero no, yo no fui a esa feria. No me gustaría que te marchases sin que nos ofrecieras una muestra, quizás del principio de esa primera página que se perdió, quizás. Ah, sí, la mejor. La tenemos aquí con nosotros en castellano. Para que los oyentes y los telespectadores vean un poquito cuál es el vocabulario que empleas. Claro que sí, para que lo lean. Campeón Gabacho. Y entonces se me ocurre, mientras los camejanes persiguen a la chivata hermosa para bulearla y chiflarle cosas sucias, que yo puedo alcanzar otra vida al putearme a todos esos fucking meridianos. Al fin, nací muerto y no tengo ni pizca de miedo. Lo pude comprobar desde siempre, cuando hace rato le molí todos los dientes a un cameján que le tiró un perro a la chivata. Y ella, sin decir nada, solo miraba hacia la calle por donde debía venir el bus. Y ella, toda incómoda, y más cuando el putarraco le tentón y chó una nalga con sus dedos infestados de espronceda. Ahí rompí los lazos que me ataban al mostrador de la buque donde trabajo. Sentí vibrar el polvo a mi alrededor y salí disparado para madrearme los puños a sujeta. Total. ¿Qué podía perder si nunca he tenido nada? Que le llego por detrás al pirulo y que le puteo el tobillo con un zapatazo y que se dobla como una sanjuanana, que escurre por el cristal en días de lluvia. Así, lenta. Y luego que le zampo un guamazo pitonizo con todas mis fuerzas atrás de la claraboya. ¡Sas! ¡Pum! ¡Cuas! Y que le tumbo los dientes hasta que solo miraba su propia marmaja roja, rolliza, ahí, petulando temblores, midiendo la banqueta con el cuerpo despatarrado. Para esto ya había una bolita alrededor mío, porque siempre que hay putazos en la estriz, los camejanes y camagüeyes se birlochan alrededor para mirar más de cerca. Aura Chilonen, la primera página, hemos tenido el privilegio de que Aura Chilonen nos lea la primera página de su Campeón Gabacho. En fin, pues ya lo saben, la traducción de Campeón Gabacho ha sido publicada aquí en Francia por Liana Levy y en español por Random House. Y ya también está en inglés. ¿En inglés? ¿Quién lo ha publicado? Europa Edition, si se llama The Gringo Champion. Perfecto. Si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, naturalmente, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Ah, y sobre todo, permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales, al tanto de todo lo que está pasando aquí. Gracias de nuevo, Aura. No, gracias a ti. Y sobre todo, mucho éxito aquí en Francia. Muchísimas gracias. Hasta luego. No, gracias a ti. No, gracias a ti. No, gracias a ti. No, gracias a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.